Bien, vamos a continuar con las notas en este 2022. Y la verdad que es un hombre que me encantaba la idea de poder hacerle una nota en algún momento. Uno lo seguía a lo lejos, por supuesto. Se fue ganando el respeto en silencio de los amantes del fútbol. Y después también por... A ver, es un hombre que tiene mucho barro en los pies. Conoce todas las categorías del fútbol argentino. Creo que son muy pocos los que pueden contar con ese honor. También dirigió a nivel internacional. Tiene una linda historia de vida para contar. Es de la perla del partido de Merlo. Es de San Antonio de Padua. La mencionan así por su arquitectura, por sus grandes arboledas. Entonces me imagino que debe tener un gran cariño, un gran arraigo a ese lugar. Y hoy que tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros, le agradecemos desde ya la buena predisposición para llegarse. Y digo que primero se ganó el respeto desde lo futbolístico. Y después, que siempre lo mencionaba y lo mencioné en algunos programas, cuando hacíamos el Más Fútbol y analizábamos la elite del fútbol argentino, yo decía, ¿cómo banco el vestuario del señor? La verdad que era algo que bancaba mucho. Y digo, si alguna vez tengo la oportunidad de charlar con él, más allá de hablar de su carrera, de hablar de fútbol, quisiera mencionar eso y decírselo. Entonces agradecemos esta oportunidad y lo recibimos a un luchador, a un luchador que tiene nuestro fútbol argentino y con la humildad que se nota al saludar y al charlar que tiene. Estamos hablando del señor Sergio Rondina. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Bien, todo tranquilo. No, gracias a vos primero por llegarte. Están en la etapa de pretemporada, están constantemente con amistosos y demás. Entonces, un pequeño tiempo, te agradecemos por eso. No, no, no. Tenía ya, la otra vez te he dicho que no, porque estábamos con el tema de los dobles turnos, fue, y la verdad que se me complicaba. Y nada, acá estamos, y volviendo la invitación, ¿no? Que no pude venir la otra vez, acá estamos. Sergio, qué honor ese, ¿no? Poder decir, estuve en todas las categorías. Sí, ahora somos dos que tenemos ese privilegio, con Diego Martínez. El técnico que ascendió con Tigre. Bueno, ya había dirigido Godoy Cruz, Diego. Pero yo tengo buena relación con Diego, nos conocemos hace mucho. Y le digo, bueno, ahora tenés que dirigir partidos internacionales. Ahora dirigí todas las categorías de partidos internacionales, el único. Te falta eso. Le falta eso a Diego ahora. Pero sí, creo que costó, obvio que costó, no estaba en los sueños, dirigí primera en su momento. Yo hice mi carrera como jugador, salvo cuando juego un tiempo en Ecuador, siempre lo hice en el ascenso. Llegará en el 2016, fue la primera oportunidad que tuve dirigida en Arsenal, obviamente, que era cumplir un sueño sin haberlo soñado. Pero bueno, miró uno el camino recorrido para atrás y pasó mucha agua bajo el puente. Contento, contento, cuidando cada momento que es lo que estamos viviendo, porque costó mucho. No tengo esa empresa de representante de atrás que te abren puertas, sino las puertas le abrió siempre el trabajo. Entonces, yo puedo mirar a todo el mundo en la cara. Y eso hace que mantengas también, porque se nota en la primera charla, se nota cuando uno te ve actuar. Yo creo que uno en las acciones ve a las personas, independientemente del estado de ánimo que tengas en ese momento. A veces uno enojado puede decir cualquier cosa, pero vos siempre mantenés la calma, la humildad. Eso habla del trabajo y lo que te costó llegar. Yo soy respetuoso de todo el mundo y tengo mi enojo, mi berrinche, pero yo digo que cuando las cosas están mal, no hay que meter la cabeza entre un agujero como el avestruz. Y cuando andás bien, tampoco andás a llevarse a la gente por delante. Me criaron de una manera, me manejo de la misma manera. No a todo le cae bien, en la realidad, en esta profesión es imposible eso. Pero sí trato de manejarme igual, aceptar las críticas, es así. Si te gustan los elogios, tenés que saber aceptar las críticas. En ese sentido. Pero después respeto el trabajo de cada uno. Tengo un hermano que es periodista, lo he mamado de chico, eso. Entonces entiendo el juego como es del otro lado. Y entiendo que también si me peleo, después yo me voy y el micrófono lo siguen teniendo ustedes. Entonces, tenés la de perder. Yo eso lo aprendí en Atlanta. Después te la cuento ahora. Sí, sí, sí. Porque cuando yo dirijo Atlanta, claro, no estaban las transmisiones partidarias, no existía Taylor Play, era la B metropolitana y se transmitía un partido solo por televisión abierta. O después, o por cable, después se escuchaban mucho las transmisiones partidarias. Y claro, el paladar negro, el paladar negro, pero nos armamos con lo que pudimos, cobrábamos cuando podíamos y el equipo peleaba ahí arriba, estaba puntero, pero siempre había algo para decir. Y yo me había que ya... Claro, y la gente no... Llegaba un momento que se hacía eco de la transmisión partidaria y no de las realidades o de lo que había dentro de la cancha. Y vivía peleándome y no me doy cuenta, claro, yo después cortaba o se acababa la nota. Tres horas en la semana estaban ellos en el programa de radio. Me mataban por todos lados. Me mataban, me mataban, pero ahí aprendí que no me tengo que pelear, que contar hasta diez. Uno sabe a veces cuando te pueden hacer una pregunta malintencionada o cuando la pregunta suena malintencionada, pero no tiene ese trasfondo. Uno a lo largo de estos años te va dando cuenta, te va dando cuenta. Pero aprendí eso, aprendí y aprendo, trato de atender a todo el mundo, pero me puede llamar de la radio más importante del país, un programa importante del país. Y he dado a la mañana, tenían que dar una materia especial en la facultad de entrevistar y he dado un zoom para que puedan aprobar esa materia, que los chicos me dan nota. En ese sentido soy abierto. Lo que sí que ha cambiado y que uno quiere que entienda que no es uno, es que ahora me conoce más gente. Claro. Entonces, yo siempre atendía a todo el mundo. Lo que pasa es que ahora no es que no quiera atender, no te dan los tiempos para atender a todo el mundo, porque sos más conocido. Totalmente. Uno entiende, por situaciones que me ha tocado vivir, nosotros arrancamos en el 2019 con Arsenal, ganamos tres partidos seguidos. La cuarta fecha venía San Lorenzo, de local. Arsenal puntero, habíamos ascendido al Nacional de Puntero. Yo no te miento, y lo juro por mis hijos, desde el lunes hasta el día, jugábamos el viernes, hasta el día jueves, el teléfono no paraba de sonar, no paraba de sonar, no paraba de sonar. Estaba hablando con alguien y volvía que entraba una llamada, entraba una llamada, para hacerme nota. Claro. Y ahí empecé a entender que a veces los periodistas se enojan con los técnicos del equipo grande y antes me atendía y ahora no me atendía. Lo que pasa es que no los llamás vos solo. Va el equipo grande que tiene, no sé, 50 programas partidarios, más los programas del interior, más los... No vivís. Y empiezan a filtrar, que es jefe de prensa, porque la realidad no lo vivís. Yo lo experimenté en un equipo chico como Arsenal y por momentos. Te toca equipo grande, ¡pah! Y si andás bien y jugás contra el equipo grande... Peor. Peor. Tengo el mismo teléfono hace, creo, 10, 12 años, tranquilamente. Y si no tengo más tiempo. Imagínate, mi teléfono lo tiene todo el mundo.